Seguimos, vamos a borrar ahora esta variable, la variable que se llama casi borrada, entonces para utilizar esto le damos acá, borramos y no es que uno selecciona la variable y borra, sino que cuando le da acá, entonces me aparece un menú donde puedo cancelar lo que quería hacer borrar o seleccionar. Voy a seleccionar aquí la variable que se llama casi borrada y listo, ya está, ahora ya no existe esa variable, eso es tan simple como eso. Hay otra forma de borrar variables más o menos parecido a esto, pero no lo voy a tocar todavía, a lo mejor en otro video donde de detalles más finos. Ok, ya tenemos cubierto esto, esta parte de crear nuevos objetos, esto de agregar propiedades o variables al objeto que creamos y aquí de borrar. Vamos ahora a utilizar esto de acá, en esta parte de acá, lo que vamos a hacer, fíjense lo que dice allí, vamos a colocar aquí para leer, dice importa restricciones con nombre desde croquis seleccionados al objeto DD. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo cuerpo, este de acá no lo voy a utilizar para eso, sino que voy a utilizar a crear un nuevo cuerpo y allí le voy a colocar nombres a las restricciones, a un par de restricciones. Vamos a colocar acá, ya creé el nuevo nombre, fíjense que ya por defecto lo activa y voy a crear el croquis y también lo voy a crear en el plano XY. Entonces aquí tenemos esto, vamos a hacer una cosa, vamos a ocultar esto y me voy a quedar solo con eso. Aquí voy a crear un cilindro con un hueco y le voy a dar dos nombres a los radios. Entonces creamos aquí uno y otro, ok, y lo voy a instruir, bueno vamos por ahora por acá, vamos a darle a esto un valor, allí tiene 70, vamos a colocarle 50 y vamos a dar un nombre a esto, vamos a colocar aquí radio menor. Ok, y a este de acá, que tiene 179, lo voy a colocar 200. Ok, y a este lo voy a llamar radio mayor. Ok. Bueno, lo voy a dejar hasta acá, pudiera utilizar también, destruirlo eso, destruir esto, pero por ahora lo voy a dejar así, solamente con este par de restricciones nombradas. Si nos vamos aquí, si nos vamos aquí, vamos a ver las restricciones, si, este valor que está aquí 50, en el croquis se llama radio menor y el otro que vale 200 se llama radio mayor. Voy a dejarlo así, no lo voy a ni siquiera destruir para no distraer más el asunto y le damos cerrar. Ahora, vamos a usar la segunda, bueno, esta parte de acá, que si, lo que leímos hace reticol, importe restricciones con nombre desde croquis, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo voy a desactivar esto, ok, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy para hacer, a importar esos nombres, lo que voy a hacer es un clic aquí, debo seleccionar una que es el objeto y otro el croquis de donde voy a seleccionar. Entonces, con control y un clic, ya están los dos seleccionados y fíjense lo que pasó acá, se activó esto. Otra vez, por si acaso, ahí está, la, este, esta herramienta no se puede utilizar, pero cuando selecciono aquí y selecciono acá, fíjense cómo cambia, significa que puedo utilizarla. Vamos a importarla con un clic y entonces aquí me da una, una advertencia, sí, aquí me está diciendo, entre otras cosas, se lo pueden leer, traducir, pero entre otras cosas, dice que el, las variables, vamos a leerlo. Bueno, esto importará las restricciones, las restricciones con nombre del esquema y fíjense lo que dice aquí, y reiniciará, digamos, la reiniciará al punto del objeto. ¿Qué significa esto? Si recuerdan, vamos a seguir con la explicación de esto en el siguiente video. Bueno, invitándolos otra vez a que se suscriban, compartan, abran una cuenta en Odyssey y me sigan en Odyssey y en YouTube.